República Dominicana, Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Cana y las Islas. Qué bueno estar con nosotros a través del programa A La Clara por The Último Minuto Media. Yo soy Ramón Tolentino y qué bueno, señores, estar con ustedes en un día tan importante como hoy. Y vamos a recordar, señores, que estamos a través de toda una red de cable sumamente importante para nosotros. Míralo aquí, aquí estamos en lo cable. Ustedes van y vienen, como se dice. Vamos para nuestras redes sociales de Último Minuto Media, de Último Minuto TV. Estamos en Twitter, en Facebook, en Fanpage, en TikTok. Ahí está, arroba Último Minuto W. Son para que ustedes nos sigan y ahí pueden ver www.deultimominuto.net. Es una página para usted ver todo lo que está pasando. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Último Minuto Media para que así le llegue la notificación. Señores, no hay forma de usted perderse la programación de Último Minuto Media. De ahí a la clara con Ramón Toritino. Estamos en el canal 75 de Altís, canal 108 de Claro. Gracias a Bebeto TV y toda esa producción que nos apoya cada día más. Estamos en el 56 de Win Telecom, 56 cable visión, 56 telecable Puerto Plata, 56 color cable, 56 cable Gómez, 104 de cable Nest, 238 cable Onda Oriental, 238 teleenlace. Ese es el cable Constelación, 71 en Blunt Telecom y en YouTube. Ahí, 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 en el canal América, qué bueno. Canal América 114, eh, de Último. Estamos en New Jersey, Connecticut, Nueva York. No hay forma de usted perderse a la clara. Llámenos. Ahí está, va a salir ahora mismo en su pantalla. El teléfono donde usted va a poner sus denuncias, nota de voz, cómo le gusta el programa. Qué chulo, gracias a Marcos de Dios, 849-343-6552, 849-343-6552. Qué bueno, eh, tenerlo a ustedes. Lo último es que no es bueno empezar con lo que nosotros decimos aquí de lunes a viernes. Con cosas que no se ven, con cosas que se esconden, pero que hay una realidad. Esa joven que sale en su pantalla es otra de las víctimas más del maldito dengue que está acabando a la República Dominicana y que hoy hay un director de salud pública que sí está dando la cara, no como el charlatán que estaba. Yo el víctima atala, porque aquí hay un brote de dengue, un brote de una cepa, como se le dice, nueva del COVID. Pero nos informa que la joven Maribel Arias, apenas, Michael le dio 16 años, allá, ella era oriunda del distrito municipal de Las Palomas, murió a consecuencia de haber adquirido dengue. El dengue, señores, ya es una realidad y ustedes lo pueden observar ahí, Michael le dio, para que ahí, ahí, excelente trabajo, como ustedes pueden observar detrás de nuestra espalda, esta joven, quien fallece, quien fallece por parte del dengue, durante lo que pasó en diciembre, el dengue, el COVID, la malaria, y así como en esta cámara estoy diciendo a ustedes, fue un brote porque el ministro que estaba, el ministro Vago Charlatán, irresponsable, no le importaba la salud, no le importaba cómo el pueblo estaba sufriendo de una pandemia nueva de la cepa del COVID y luego nos enteramos de que este señor estaba en campaña. Y esta joven, como los miles y miles que yo he presentado aquí, muere por dengue. Ah, porque el ministro de salud estaba en campaña y hoy es un candidato presidencial, perdón, candidato a senador, vago, charlatán, irresponsable. Mientras la vida muere, el dengue es una realidad. Vean lo que pasó en El Salvador. Es que Nayib Bukele no solamente gana por lo que es simplemente la criminalidad, la corrupción, la delincuencia, sino porque se comprometió el gran Nayib Bukele, un 85% del electorado, casi el Salvador completo. No es casualidad. Es que no solamente ha enfrentado la delincuencia, sino que el sistema de salud único, único, ahí puso en operación el sistema de emergencia 9-1-1. Pero ustedes tienen que ver esa vaina. Una ambulancia de esa, me acuerdo de Dios y amigos televidentes que nos están observando, es una vaina de grande liga. Ahora, los gobiernos tienen que fajarse por su país y hoy, con un nuevo ministro de salud, Víctor Natala, sé que la cosa será diferente. Y caso, que póngamelo ahí en completo, me acuerdo de Dios, el caso como esa muchacha, que está ahí excelente, me acuerdo de Dios, lo vamos a, hay que tratar de evitarlo, porque tenemos un nuevo ministro de salud que sí es de verdad ministro y sí le encanta la salud, no como el vago que estaba. Señores, una riña inmediatamente. Atención, estamos en todos los Estados Unidos a través del Canal América 114 de Optimo, Connecticut, New Jersey, Nueva York. Ahí están con nosotros las redes sociales, una realidad a la clara, por el de Último Minuto Media, toda una red de cable nacional y su teléfono, el 849-343-6552, para que cosas como esta, ustedes no la dejen de ver. Mírenlo ahí en su pantalla, señores. Un hombre pierde la vida tras recibir dos estocadas en medio de una discusión, identificado como Julio César Tejeda Polanco, es el presunto autor de propinares dos puñaladas en el pecho, que le cobró la vida al joven hotelero Ernesto Miguel Torres Quesada, de 34 años de edad, en medio de una discusión. Según la información, llegada pues a nuestra mano, el nombrado Ernesto Miguel se encontraba disfrutando con unos turitas en un bar, discoteca ubicada próximo a una bomba de combustible en la José Audilio de Santana, la noche del pasado jueves, pero no fue hasta tanto el día anterior donde pues se declaró su muerte. Al salir fuera del negocio, dice que hubo una discusión con un extranjero, se dice que el compañero de trabajo se le acercó e inició una discusión porque este decía que él debía llevar a los extranjeros a su lugar del destino sin hablar con ellos. Al salir, pues fuera del negocio, empujó al muerto, donde según la información, varias personas intervinieron en un momento inesperado, mientras Ernesto Miguel intentaba entrar al vehículo, Julio César le propinó dos puñaladas en el pecho. Ernesto fue trasladado a la emergencia de la clínica Doctor Sedano, donde falleció mientras recibía atenciones médicas. Y qué lástima, vamos a explicar todo lo que trabaja en un hotel y si a usted le corresponde un grupo de guía turística, pues usted lo agarra, lo lleva, lo traslada. Parece ser que según la información, el oxicio no andaba, no estaba, no acompañaba, no acompañaba a los gracias, no acompañaba a los extranjeros y por eso se negó a llevarlo a su lugar del destino porque cada persona es responsable a su grupo, por la cual comenzó a discutir con el compañero y este, sin pensarlo dos veces, pues le quitó la vida. Lamentable el caso donde algo se podía resolver, porque qué es resolver algo. No, prefiere quitarle la vida y estas son las informaciones que solamente la damos en ala clara, porque aquí se habla de mucha política, hay que presentar al país lo que está y lo que nunca dejará de ser. Como por ejemplo, se entregó, me lo voy a poner sin audio, el primer video, el llamado Chacho, sí, este muchacho se entregó luego de haberle disparado a un policía, y aquí leo la información, se entregó la mañana del día de ayer a su dirección de investigación criminal de la Policía Nacional, gracias a Marcos de Dios, el nombrado Jorge Luis Felipe, alias Chacho, el cual era buscado por la institución policial, acusado de atracar a un miembro resultando herido de bala. Este hecho ocurrió el lunes 29, cuando en la calle 12 de julio, es decir, en enero, ¿verdad?, del año en curso, ambos se transportaban a un motor CG150, excelente trabajo, Marcos de Dios, inmediato, con pistola en manos, despojaron del celular al dicho agente, al cual desefundó un descuido y procedió a disparar a dichos delincuentes, cayendo muertos Julio César Martínez de la Rosa, Julito Quilo, mientras que Luis Felipe resultó herido, emprendiendo la vida. Vamos a ver, Marcos de Dios, lo que dice este angelito, este angelito que sale en su pantalla, que no le cuida la vida a nadie, que no le importa matar, como anda en los videos que vamos a presentar, que fue lo que logró Nayib Bukele. Ah, este señor, le da un disparo al policía, hay que saber cuántas cosas más hizo por ahí, y vamos a ver, Marcos de Dios, lo que él dice, oiga lo que dice el angelito. Exactamente. Y tú viniste a buscar, te persiguió. Le da en la voluntaria. Porque tú entiendes que tú debes de pagar por lo que hiciste. Por lo que hice. Y cuál es el temor que tú tienes, de los parientes del infarto, cuál es el temor. Bueno, yo tengo pues mi vida en la cáncer, porque ellos son una gente adinerada, y yo son por infeliz, que no despendo de nadie. ¿Te han amenazado? No, no han amenazado, pero son una gente adinerada, y una vez yo tuve una circunstancia que caía cinco años por ellos, Ok, pues muchísimas gracias, vamos a ver que se desrepete en tu derecho. Marcos de Dios, él dice, que hay que respetar el derecho. Ah, pero cuando ustedes andan delinquiendo, matando, quitando de la vida a los demás, yo les digo a ustedes, de que no lo piensan. De que a ustedes les da lo mismo una cosa como la otra. Ahora se van a entregar. Ay, ese pajarito se entrega. Y dice, que hay que conservarle la vida. Señores, hay que ver cómo está la delincuencia en la República Dominicana. No se puede seguir aceptando esta criminalidad. Ahora, que déjenme decirle una cosa, y pónganme el primer video ahí sin audio, de que a este joven le caímos encima desde el primer día que nos enteramos de este suceso. Mírenlo ahí. A veces les dirán, mira la fachada. No, la fachada no tiene que ver con eso. Cuidado, jamás. Ahora, ellos le dan a una fachada que puede ser una moda, que es bien chula. Le dan estilo de delincuencia. Mírenlo ahí donde viene él. ¿Eh? Que el policial se fundó cuando ellos lo atracaron, que le quitaron un celular. Y hoy pide él, marco de Dios, de que la vida hay que perdonarla. Bueno, señores, esta noticia, gracias a la historia hecha por CDN, tenemos que darlo crédito, pero esto ha sido viral. Esta joven que perdió los seis dientes de alante, una noticia viral, pero más que viral, una noticia sumamente preocupante, una noticia que el que la ve se ríe, pero es algo preocupante, porque esta joven, que la vamos a ver ahora, esto es en el distrito municipal Los Negros, en Asua, donde una mujer explicó cómo perdió los seis dientes de alante. Esta noticia ha sido, pues, tendencia durante la semana, que ha pasado, pero es algo que da pena primero, porque vemos cómo esta joven vive en condiciones precarias. A la vez, sin esperarlo, pierde los dientes de alante, tras una muda o sordo muda lanzarle un peñón o un bloc o un callao. Ahora, lo que sí le puedo decir es que le tiró una piedra, le tumba los seis dientes de alante, y por encima de todo, hay que darle gracias a Dios, porque si esa piedra la agarra en la cabeza, como yo vi, un video de dos limpia vidrios, dos oledores salieron peleando, se embala uno, marco de Dios, y le dio una piedra al otro en la cabeza, llegando al destacamento de moca. La suerte que si a esta joven le dan en la frente o en la cabeza, hoy estuviera muerta. Gracias a CDN, escuchamos esta historia. Anemilia Figuereo dijo que al momento del hecho se encontraba lavando en el patio de su casa, cuando la señora muda la agredió con la primera pedrada. Estaba casi mientras terminando de lavar y salía teniendo una ropa para allá, para la paliza. Cuando esa señora pasó por ahí, me cayó a pedra. La pedra que me dio la muda fue tan fuerte que me tumbó seis dientes de la boca. Dijo que la segunda pedrada se la propinó en la cabeza y tuvo que ser ingresada en el hospital Taiwán. Dos inconscientes, cinco días que duré entrenar en Taiwán. A nadie conocía yo, a nadie, absolutamente a nadie. Alegó que la agresora la atacó de esa manera, sin ninguna justificación. Nada le hice yo a ella para ella agregirme hacia mí. Soy una muchacha joven para estar así con esos dientes quitados. Que me pongan todos mis dientes. Yo soy mi joven para estar de muellar. Fui al pueblo, en el dientita, y me hizo cotización, casi doscientos mil pesos de llevar seis dientes. Yo ya también me he puesto más flaca, que ni comía ni nada, porque la encilla tenía hinchada. Agregó que también le preocupan las precarias condiciones en las que vive en su vieja casucha. Situación que ha ido empeorando con este nuevo problema. Ahí afuera están los hoyos de las piedras que ella me tiraba a mí. Que eran grandotes las piedras. Ella me rondaba la casa entera. Se está cayendo, mira la pared como están. Que si uno pudiera, no lo ha hecho, pero con el cuarto no lo arregla. Reveló que su marido se dedica a la búsqueda de cangrejos. Y lo poco que consigue no le da para nada. Cuando el cangrejo se da chica, después una cosa difícil es cheripero. Presidente, me ayudé a construir mi casa. Tengo otra niña hembra y se me está cayendo arriba. Para. Anemilia Figuereo. Dijo que al momento del hecho se encontraba lavando en el patio de su casa. Gracias, Michael, de Dios. Podemos pensar que esto es una chelcha, no es una chelcha. Que la lástima. Como una chelcha es. Lo que vamos a presentar. Que tiene que darle vergüenza al presidente Luis Abinader. Que eso de ver lo que vamos a ver es de países atrasados. Vamos a colocar el audio para luego entonces nosotros fijar nuestra posición. Y ya nos vamos a dejar de mojar. Trabajando con el presidente. En nombre del presidente Francisco Peña y Miguel Ural. Y los candidatos de febrero. Si febrero hay mayo, vota temprano. Gracias, Luis Abinader. A Francisco Peña y a Miguel Ural. Que nos vamos a dejar de mojar. Ustedes, atención. Todos Estados Unidos, Centroamérica, Europa, acá en las islas. Eso que ustedes están viendo ahí. Es un país de pasahambre. Que el presidente de la república. Luis Rodolfo Abinader. Acúseme. Que me siento indignado. Es una mierda, coño. Es un candidato que está teniendo él. Que es lo mismo que se le criticaba al PLD. Cuatro hojas de zinc. Lo que es bueno es pasárselo por el trasero al candidato. Coger la hoja de zinc. Y poner a Francisco Peña. Que se limpie el trasero con esa hoja de zinc. Cuatro hojas de zinc. Y esa infeliz. Le da la gracia al presidente. Pero, coño. Hay que poner a los candidatos a defecar. Y luego. Esa hoja de zinc. Mírala ahí. Frízenmela ahí, me acuerdo de Dios. Esa hoja de zinc. Como ustedes ven ahí. Pasársela por el trasero. Mientras defecen. Esa mujer da las gracias. Porque le están regalando. Cuatro hojas de zinc. Márcoles de Dios. Ponga los teléfonos. Y que nos digan. Cuánto hacen. Cuatro hojas de zinc. Según me dicen a mí. Marco de Dios. Y amigos televidentes. Que. La hoja de zinc. Harían que. Cuatro. Cuatrocientos pesos. Quinientos. Yo no sé. Ahora. Es una vergüenza nacional. Que mientras. En El Salvador. Nayibu. Quiere. Está. Ganando. Votos. Por el buen trabajo. No por estar dando hoja de zinc. Llegó la prosperidad. Llegó el amor. Qué maldita vergüenza. Coño. Póngalo ahí. Marco de Dios. En pantalla completa. Que me siento indignado. Miren esa vaina. Y mira cómo está este cabrón. También. Míralo ahí. Ahí está Francisco. Ahí está Francisco. Regalando. Cuatro hojas de zinc. Y la mujer. Dándole gracias a Dios. Miren. 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 Michael. Cuando pasa otra vez el video. Trate de pausarlo. En el zinc de la señora. Porque ellos. Vieron. Ah. Le faltan cuatro hojas. Miren cómo van. Miren. Miren. Uno colchoncito. Y el zinc cayéndose. Míralo ahí. Le lleva. Señores. Atención. Estados Unidos. Centroamérica. Europa. Cada la isla. Aquí en el país. Luis. ¿Cómo avanzamos? La clase nuestra. La clase pobre. Los infelices. No van a entender. Que estos vividores. No ellos. Todos los partidos políticos. Pero Luis. Rodolfo Abinader. Usted que criticó la cajita. Aceptar. Que den cuatro hojas de zinc. Y que a la vez. Le agradezcan a usted. Por tener ese candidato. Usted tiene que revisarse. Cuatro hojas de zinc. Equivale a cuatro años. Una hoja de zinc. Por cada año. Y luego. Ahorita. Nos. Quejamos. De que andamos mal. Señores. Lo que pasó en el Salvador. No fue dando hoja de zinc. Lo que pasó en el Salvador. No fue. Marco de Dios. Dando una cajita. Con pollo. Con arroz. Con aceite. Lo que pasó en el Salvador. No fue dando una curita. Fue enfrentando la pobreza. La delincuencia. La salud. Para los más necesitados. Buen precio. Buen sueldo. Aguarde. Si policía. A mí nadie. Que me hable en contra de Bukele. Es que se necesita. Necesita. Objetividad. Se necesita voluntad. ¿Por qué? La delincuencia. La delincuencia. Nos mata. El video. Que Marco de Dios. Le va a presentar. Y sin audio. Esto es. En la. En Villa Juana. En la calle. Michael Aldón. 21 con 22. Miren cómo es. Estos. Parásitos. Gusanos. Mequetrefes. Vagos. Miren cómo ese azaroso. Le quita. El motor. A ese infeliz. Mira cómo se lleva el motor. Quizás. A un muchacho. Que no ha podido pagar. Su maldito abuso. Míralo ahí. Ahí llega él. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. ¿Dónde está? Miren la realidad. Eso fue. Lo que. Defendió. Nayib Bukele. Esa es. La realidad. Déjenme. Excelente. Míralo de Dios. Míralo la cara. A este parásito. Aquí no se puede vivir. La delincuencia. Se está comiendo el país. En algunos sectores. Mientras la clase política. Para citaria. Están dando hoja de zinc. ¿Por qué? El gran Nayib Bukele. Sacó el 85%. Vamos a presentar. Marco de Dios. El próximo video. Donde los robos. Continúan. Uno tras otros. En su pantalla. Usted van a ver. Ay Dios mío. Marco de Dios. Usted es un experto. Esto es. Donde un desapresivo. Aprovecharon. Que la cajera. Fuera al baño. Y sustraer. La caja chica. De la tienda. Altís. Del supermercado. Olé. En el residencial. Pablo Mella. Morales. La guayiga. Observen ustedes. Observen ustedes. Como estos parásitos. Y yo digo. Miren. Miren. Ahí están. Mira como el maniático. Mete la mano. Miren. 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 Miren eso. Miren. Ahora. Como esa mujer. Deja esa vaina sola. Esta es. La pura realidad. Marco de Dios. Del por qué. Nayib Bukele ganó. Porque ni la banda. Ni la delincuencia. La está enfrentando. Miren eso. Aquí los robos. Están. A diestra y a siniestra. Atención. Los Estados Unidos. Que nos están observando. Ahora mismo. Miren eso. Mirenlo ahí. Miren el gusano. Mirenlo ahí. Miren. Me metió la mano. Mirenlo. Miren. Un parásito. Es un parásito. Y por eso yo digo. Que un país. Tiene que enfrentar. La delincuencia. Eso fue la guayiga. Ah. Pero no deja de seguir. Siendo la guayiga. Presente. Marco de Dios. El próximo video. Ay. 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 Marco de Dios. Esto es. En el kilómetro. Veinte. La guayiga. Otra vez. Municipio de Pedro Brand. Calle Napoleón. Esquina. La Trinitaria. Miren eso. Señores. Mírenlo ahí. Donde. Estos. Parásitos. Estos. Rompen. El vehículo. Les abren la puerta. Pero miren. Como lo hacen. Miren. Repito. Kilómetros. 20. Eso es. En la guayiga. Miren. 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 El carro. Lo dejan ahí. Estos. Miren. Miren. Miren la puerta. Miren eso. Marco de Dios. Miren. Miren. A terror. Miren eso. Señores. Miren. Miren. Él intenta abrir. No abre. Entonces. Coen pique. Mira lo que hace. Miren. Miren. Miren eso. Marco de Dios. Ay mamacita. Coño. Ah pero. Es de ellos el vehículo. Miren. Miren. Miren eso. Miren. Oye. Señores. Iban a romper la puerta. Pónganmelo aquí detrás. Marco de Dios. Ve cuál es el resultado. De Nayib Bukele. Enfrentar la delincuencia. La criminalidad. El crimen organizado. La banda. La asociación de malhechores. Mirenlo ahí. El diablo. Dios mío. Lo hacen. Sin importar. Nada. Porque la delincuencia. Ha crecido. Ay. Marco de Dios. Y hablando de delincuencia. Vamos a observar lo que pasó. En una barbería. Donde fue asaltada por dos individuos. Que llegaron en una motocicleta. Y aquí voy con el corto. Es fácil. Obtener. Un 80%. En el enotado. Como Ramón. Sí. Voluntad. Enfrentar. La delincuencia. Que todos los días. Los padres. Que tienen a sus hijos. En la universidad. O en las diferentes universidades. Tienen miedo. Si llegaron. O no llegaron. Tienen miedo. De que los secuestren. Nadie. Puede estar tranquilo. En su casa. Nadie. Puede estar tranquilo. En su negocio. Nadie. Puede estar tranquilo. En saber. De que va. Mañana. A tener algo. Gracias por el amplio. Para tener algo. Si un presidente. Se pone. Si pone. Las manos fuertes. Para que la delincuencia. Baje. Se baja. Primero. Comenzar con la policía. Donde hay muchos delincuentes. En las fuerzas aéreas. En los cuerpos castrenses. En la justicia. Luego entonces. Vamos. Hacia afuera. Nayib Bukele. Tiene a los políticos. Así. Alineado. A los delincuentes. También. Por eso. El 85%. Y por qué. Lo digo. Lo que nos estamos. Llevando. En el canal 114. Canal América. De óptimo. Allá. En Connecticut. New Jersey. Nueva York. Todos Estados Unidos. A través. De los diferentes cables. Incluyendo. Nuestras redes sociales. Miren. Lo que pasó. En la vega. En una balbería. Y dígame. Si no enfrentamos la delincuencia. Qué plan. Qué planes de campañas. O qué puntos. Tendrá un político. Para uno votar por él. No. 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 Música No, 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 no. No, 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 no. Miren, miren, ahí ellos entran, miren, miren, tienen que ir al cuarto, dentro de lo que tengan, lo recogen, miren eso, miren, miren, ahí se va. Cuba, miren, miren, con la pistola manipulada, piensa que alguien va a hacer algo, ahí es que ellos se van, y ahí entonces, donde salen, mira, los niños, hay un niño pequeño, uno menor allá. Miren, miren, así no podemos seguir viviendo en la República Dominicana, pero marco de Dios, para terminar, no se queda ahí, en la vega. A este señor lo atracaron, le quitan dinero, le quitan el arma de reglamento. Esto sucedió en la calle 6 de los multifamiliares de Alfredo Peralta Michel. Se registró, es una calle que se llama así, esto es en la vega, donde pues ya el departamento del Decrim trata de investigar y dar con los sospechosos. Vamos a ver. La señora se llama así, esto es en la vega. Varios hombres encapuchados Asaltaron a un hombre Cuando llegaba a su residencia Lo despojaron de dinero Alma de fuego Y otras pertenencias El hecho se registró en la calle 6 De los multifamiliares De Alfredo Peralta Michel El hombre se trata De Pedro Rodríguez El cual le fue quitado una caída de oro Y otras prendas Siendo encañonados Encañonados Por los elementos Que se desplazaban Pues en una jipeta En este lugar Se presentaron Agentes del D.C.R.E.N. Los que realizaron Un levantamiento Recopilando casquillos Ya que realizaron Varios disparos Mírenlo ahí Vaya aquí me acuerde Dios Yo Me encuentro extraño No quiero Sin antes Haber investigado Pero Que te caigan Atrás Y luego Cuando tú estás llegando A tu residencia Estos individuos Te interceptan Y te atraen Y como sabía Que andaba Un solo hombre ahí Si los vidrios Están tintados Como sabía Que andaba Tres personas Almadas Con él O lo vendieron Marcos de Dios O le venían Dando seguimiento Desde el lugar Donde él estaba Y se dieron cuenta De que él andaba Solo en el vehículo Porque Nadie Pero Nadie Anda Atracando A lo loco Así Un motor Es diferente Pero que te den Persecución Que te den Persecución Es Muchas veces Que estaban En el lugar Contigo O alguien Lo vendió Gracias Por estar Con nosotros A la clara Por el de último Minuto Media Y toda una red De cables Nacionales Internacionales Marcos de Dios Mi amigo José Un editor Increíble Ramón Torentino Estuvieron con ustedes El jueves Les tenemos Una sorpresa Bendiciones De los